Hoy te brindamos este homenaje, Julio, porque de verdad que estamos, creemos que es un merecidísimo homenaje por todo lo que has hecho por la mediación, todo lo que has hecho por los mediadores y es un homenaje que te lo has ganado. Para frasearme un poco al dicho bíblico de que por nuestros actos nos conoceremos, nuestras obras nos conoceremos, a ti, Julio, te conocemos por tus obras, por tus actos, por tus hechos, por tus dichos, por todo lo que has hecho en el labor de la mediación. La verdad que desde que te integraste como coordinador de la unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia, no has parado de hacer cosas por la mediación y tanto, tanto que de verdad que es digno de homenaje y por eso estamos aquí y es digno de agradecimiento, sobre todo de agradecimiento, agradecimiento con mayúsculas. Ha sido el primero que nos ha invitado a los mediadores a estar en el Ministerio de Justicia, a ser oídos y escuchados en el Ministerio de Justicia como ocurrió el pasado 21 de enero. Tu cercanía, tu disponibilidad siempre es motivo de homenaje, en serio. Además incluso ha sido la razón de nuestra esperanza, porque en medio de tanto abandono la verdad que hemos sentido muchas veces los mediadores. Y bueno, ya para concluir, me gustaría una reflexión un poco personal, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, que al final las personas, los seres humanos, somos esa huella que vamos dejando en los demás, ¿verdad? Esas pequeñas huellas que vamos dejando en todas y cada una de las personas con las que nos relacionamos. Y Julio Fuentes, es que nos has dejado una inmensa huella en los mediadores y en la mediación de este país. Me parece que el destino nos separa y nos distancia, sin embargo estoy convencida de que gracias a Julio Fuentes la mediación ha llegado al Ministerio del Fomento. Estoy convencida de que a partir de ahora los conflictos que surgen en la Marina Mercante van a ser resueltos a través de la vida de la mediación. Y de verdad que te deseamos muchísimos éxitos en esta nueva andadura. Deseamos que no te olvides de la mediación, que no te olvides de los mediadores, que no te olvides del diario de mediación y de escuela de mediación. Y bueno, muchísimos éxitos, muchísimas gracias y os pido que te brindemos. Por Julio Fuentes. El agradecido soy yo, hay que empezar por ahí. La verdad es que 15 años en el Ministerio de Justicia ha dado para hacer muchas leyes, incluso para hacerme llenar la lista, más que la ley opositiva que acaba siendo donde todos los intereses saldan siempre. Y en tantos años no ha habido una ley que me haya dado tanto cariño como la merecen. Normalmente la ley la haces y ya tiene su bien. Y esta es una ley que la hemos visto crecer, sufrir, necesitamos que esto se arme más, porque esto, bueno, pues es una ley que entra en un mundo ya muy cerrado, ya muy complejo, pero que hay que abrir. O sea, no podemos decir, bueno, que sigan las cosas como están. Y eso lo hicieron los mediadores, los que habéis empujado de esto no puede seguir así. No podemos seguir anclados en un sistema que hasta que nos resuelven un pleito, pasen tantos años, haya tantos costes personales, emocionales, económicos, y hay que abrir esta forma. Y sin vosotros no hubiera sido, y desde luego no hubiera sido, también. Que ojalá entre todos consigamos que esto cambie. Porque para esta mediación, y lo decía esta mañana en un congreso de seguros, es transar, es que está en todo, es que nos cambia todo, empezando por nosotros. El pensar que no se trata de imponerse a otro, sino de conseguir un acuerdo, creo que es otro mundo, creo que es otra vida. Y ojalá esta cultura... Es una forma de vida. Es otra forma. Sí, 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 eso es otra forma. No tienen nada que ver. Y ahí me tenéis. Ahora y siempre, allá donde esté, de verdad, que es un placer, es un lujo conoceros, que esto es un regalo innecesario. Os tendría que homenajear a vosotros por llevar la antorcha, bueno, como la foto esa de la bandera americana, los soldados subiendo la bandera después de la dura batalla. Bueno, pues ahí estáis. Ahí estáis y que el agradecido soy yo. Y que el homenaje, ojalá lo tengáis vosotros con muchos éxitos profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.